A lo largo de la historia de la música, ha habido bastantes casos de famosos que han tomado por uno u otro motivo la decisión de quitarse la vida. Y en este caso, como ya leíste en el título del video, veremos únicamente a músicos relacionados con el rock o ya sea con el metal. Independientemente de las causas por las que cada una de las personas que mencionaremos haya cometido este acto, dejar en claro que no es un topo, no están acomodados en ningún tipo de orden. Solo quiero mostrar lo oscuro que puede ser en ocasiones, lo peligroso que puede ser perder el control, y lo triste que es el ver como pueden terminar las personas. El también llamado Ángel, con voz de demonio, y merecido ese apodo, aún a día de hoy su partida sigue siendo en muchos de nosotros todo un laberinto de dudas. Donde el por qué se hace cada vez más sonoro. El día 20 de julio del año de 2017, hace bastante poco, el vocalista de la famosa banda Linkin Park decide quitarse la vida. Sin olvidar mencionar, que lo realizó el día del cumpleaños de su amigo Chris Cornell, quien también se había quitado la vida tan solo unos meses atrás. Chester ya había estado luchando contra la adicción a las drogas, y de igual manera al alcohol. Asimismo, también luchaba contra un pasado que lo atormentaba, y al final tan chocante que tuvo su amigo Chris Cornell. Tras la autopsia, se determinó que tan solo tenía ligeros rastros de alcohol en su organismo. Aquel día jueves 20 de julio, Chester decide irse de este mundo mediante el ahorcamiento. Peleo, también conocido como Death, el incomprendido músico escandinavo, se encontraba solitario, en la cabaña donde vivía con los demás miembros de la banda de black metal mayhem. Desde su infancia y adolescencia poseía una marcada personalidad rayando en lo psicótico, una ideología guiada por la obnubilación, con una claridad mental inconclusa, incompleta. El día 8 de abril de 1991, Pele toma un arma blanca, corta su muñeca, su antebrazo y su cuello, y esperando a su muerte, yace bajo los árboles del bosque. Pele, al darse cuenta de que no obtendría el éxito, mueve la cabaña, va a la habitación de uno de sus compañeros de banda, toma el rifle de este y se da un tiro en la cabeza. Su compañero de banda, Oistein, lo que hizo al encontrar el cuerpo, fue ir a la tienda por una cámara fotográfica, porque quería utilizar las fotos de lo sucedido para la portada del álbum de su banda. Pele siempre había sido una persona con una conducta que muchos considerarían como extraña. Un día 5 de abril, el que por muchos es considerado el padre del grunge, se iría de esta vida. Vocalista de la mítica banda de grunge Nirvana, y amado por muchos hasta hoy en día por su voz. Su llegada junto a Nirvana vino a dar todo un giro a la música, ya que las generaciones venían de escuchar el glam de los años ochentas. Ya son muchas las hipótesis del por qué se quitó la vida. También se ha llegado a mencionar que en realidad fue un asesinato. Kurt pudo haber sido víctima de su fama o de su depresión. Quizás algo más. O alguien más. Pero ya independientemente de lo que haya pasado, o independientemente de lo que tú teorices, mencionar que fue un golpe muy duro en aquella década de los noventas. Aquel 8 de abril su cuerpo fue encontrado sin vida y con una escopeta. Y después de tantos años, después de tanto tiempo, mucha gente se sigue preguntando cómo fue que en realidad pasó. ¿Cómo una estrella tan brillante pudo terminar de una manera tan catastrófica? Claro, sin intentar desmeritar los labros de los otros puestos. Una figura dentro de la escena del punk en la década de los años setentas, Sid Vicious, un claro ejemplo de que en ocasiones es más importante la actitud que la habilidad. Un caso bastante controversial y bastante sonado en su época, y hoy en día también. Sid vivió muy rápido y se fue muy joven. Bajista de la banda británica Sex Pistols, quienes aportaron un estilo único en aquella época, con ritmos rápidos y agresivos, y manteniendo siempre una apariencia de rebeldía. La novia de Sid, Nancy, fue encontrada muerta en el baño del hotel donde se encontraban con una herida en el abdomen. Se dice que Sid y Nancy tenían un pacto de suicidio, pero que Sid se negó a realizarlo. Tiempo después, un 2 de febrero del 79, Sid fue encontrado muerto a causa de una sobredosis de heroína. Si bien cada uno de los músicos de esta lista tenía su propia manera de ser, su propio gusto por la música, y su propia forma de pensar, no hay duda de que en ocasiones el mundo de la música se puede tornar de un color muy oscuro. y que la tragedia no discrimina a nadie.